... ... Mi tío le ha traído el Mafalda, aquí lo mismo. ... En tiempos donde justamente los acontecimientos de nuestro país eran oscuros, Mafalda siempre trajo luz con sus viñetas, con sus globitos y está presente en varias generaciones y eso va a tener una continuidad en el tiempo, una presencia y continuidad en nuevos lectores. Estamos aquí en este famoso banco del bairro de Santelmo, en Buenos Aires. Gracias, señora Bonaventura. Gracias, señora Bonaventura. Por los valores que ha inculcado con sus historietas, con sus dibujos, con sus consejos, con sus ideas y hace, bueno, toda la vida lo hemos seguido. Tenemos todas sus historietas y nuestros hijos también las han leído y lo adoran, las adoran. Y nuestra primera nieta se llama Mafalda. Gracias, señora Bonaventura. Gracias.